Este sería Marchesin, Maldés Aguilera, Vergas, Vargas, Aguilar, Uribe, Corona, Aguilar, Barra, Peralta, Henry Martin. ¿Puedes volver a repetir por favor la alineación? No te entendí bien, ¿eh? Muchachos, por eso ponga letra grande, esa letra que es Arial Díez, no ponga letra grande. Pero bueno, la parte, la parte, la parte de mí, eso es Tijuana, ya valió, ya valió, ya valió. Es Tijuana. Yo veo un problema. La culpa no la tienes tú, hermano. Esa letra no va a cancelar. No, 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 pero bueno, pero bueno. Y que la reproducción sus motivos han de tener también, por supuesto. ¿Qué hice yo con toda la mierda que tiró usted? I want to tell you why does my... Es que Miguel Herrera negoció su... Por eso sigues ahí. Por eso sigues en Chivas, ¿no? Explícame. Explícame cuál fue el problema. Explícame. Explícame.